El Honorable Consejo Deliberante entregará una distinción especial a todos los jugadores del fútbol profesional, al señor Blas Armando Junta, al cuerpo técnico y a las autoridades del club Almirante Obrón. Creo que es la primera vez en la historia del club Almirante Obrón recibe semejante distinción y nada menos que del Consejo Deliberante de la Matanza. Yo les agradezco muchísimo esto, pero quiero que sepan que alguien de una vez creyó en este cambio de Almirante Obrón. Y fue Alberto Varefrini, sirve intendente. Yo creo que nosotros ponemos un granito de arena para que la matanza siga creciendo. Y que los sirve realmente son la gente que deja la vida y como la dejó este muchacho para guardarnos a nosotros de la mejor manera. Gracias a todos los dirigentes que están haciendo un esfuerzo muy grande, a todos mis jugadores que tomaron la fienda de la cosa y que nos sacaron adelante. Y bueno, por eso estoy muy feliz, realmente estoy muy feliz por todo eso. Y agradecerle a todos por su colaboración desde su humilde lugar y que siga creciendo Almirante Obrón. Gracias. 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 Gracias.